Gracias al único que terminó la película. Este es el único país que no pasa después que termina la película los más felices. ¿Viste? Estamos trabajando. Ciego, ciego, ciego. No estoy aquí, baby. Oh, no me llaman. Yo tengo 32. Pero no quiero. Ah, bueno. Truco al 3. Ahí está. Quiero. Quiero el truco. Mentí ahora, vale. Mentí. Dos por uno. ¿Te estás divirtiendo con toda esta gente? Segundo. Es el de más natural. No tiene nada. La cámara está acá igual. Yo tengo un 2. ¿Te gusta? Quiero. Están ganando las mujeres. Qué vergüenza. Qué pelón. Terrible. La escena que le faltaba. Que por la vida.